Vamos ahora a imágenes de lo que ocurrió el sábado por la noche en la Peña Sol de Mayo y Belgrano, que finalmente se trasladó a la sede del centro vecinal de Barrio Parque, en este caso. Allí, resguardeciéndose de las inclemencias del tiempo, pudo desarrollarse la presentación de danza, de canto, folclore y de otros ritmos también, se montó un servicio de buffet con empanadas, choripanes que, bueno, fueron muy demandados y que hizo prácticamente agotar la producción que tenía previsto la organización, el centro vecinal de Sol de Mayo y Belgrano. La Peña Sol de Mayo, que contó con una asistencia entre 250 y 300 personas durante toda la noche en el salón del centro vecinal de Barrio Parque. La Peña Sol de Mayo y Belgrano ¡Suscríbete al canal!